Agenda 2030 Así es familia, hoy hablaremos sobre la Agenda 2030 o también denominada Agenda Sostenible. ¿Por qué? Porque es un punto muy importante hacia donde apuntan las energías renovables. ¿Cómo será el futuro de la humanidad relacionando esta Agenda 2030? ¿Por qué las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en el año 2015 para comenzar a sacar adelante la Agenda 2030? Pues ponte muy cómodo que hoy hablaremos de eso familia. Para nadie es un secreto que la humanidad es un virus, una plaga sobre el mundo. Las diferentes acciones que se realizan en los diferentes países afectan a todo el mundo. Nuestro concepto del materialismo, el que más gana, el que más compra, prevalece. Todas estas acciones han venido perjudicando a todo el mundo. Hemos acabado con muchos ecosistemas, con especies. Hemos venido actuando como se nos da la gana. La sumatoria de estas acciones negativas han perjudicado a todo el planeta. A pesar de que algunos grupos minoristas han tratado de frenar estas acciones negativas para no perjudicar a todo el mundo, no han sido suficientes. Por ello, desde la ONU se comenzó a redactar la Agenda 2030 para cambiar el rumbo de la humanidad y el rumbo del planeta. ¿Pero qué es la ONU? La ONU o Naciones Unidas es un grupo de países que actualmente está integrado por 193 estados. Son los que se encargan de tomar las decisiones más importantes para buscar el bien común. La Agenda 2030 es un salvavidas para la humanidad y para el mundo. A pesar de que algunas personas lo toman como un tema muy polémico, ya que en algunos de sus puntos comenzamos a limitar las libertades de las cuales estamos acostumbrados como humanidad, al final lo que se busca es un bien común y un futuro sostenible. Por ello, vamos a hablar de forma general los 17 puntos que se radican en esta Agenda. Punto número 1. Fin de la pobreza. El objetivo principal de la Agenda 2030 es acabar con la pobreza, generar un desarrollo sostenible, basado en las energías renovables y en el consumo consciente de los recursos del planeta Tierra. En el punto número 2 hablaríamos sobre el hambre cero. Punto número 3. Salud y bienestar. Punto número 4. Educación de calidad. Como podemos observar en estos cuatro primeros puntos, lo que se busca es tener un propósito de vida para cada uno de los integrantes de la humanidad, basado en el cero hambre, en el cero pobreza, en tener un servicio de salud de calidad y gratuito, y basados también en la educación para todos. Igualdad de género. Comenzar a involucrar diferentes poblaciones y eliminar la discriminación. Agua limpia y saneamiento. Actualmente muchas personas a nivel mundial no cuentan con recursos de agua potable. Muchas personas tienen que salir a buscar día a día esta fuente vital. En este punto número 6, se busca garantizar las condiciones mínimas para que todo el mundo pueda acceder a agua limpia y pura. Punto número 7. Energía asequible y no contaminante. Bueno, aquí nosotros comenzamos a ver la importancia de involucrar las energías renovables. Las energías renovables son la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y reutilizables. Podemos ver que a nivel mundial se ha venido implementando la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, hidráulica y otros desarrollos que están buscando terminar la utilización de fuentes fósiles. Por ello, es el principal punto. Si nosotros como humanidad y desde el punto de vista de la sociedad, comenzamos a involucrar las fuentes renovables y el consumo renovable y también la generación autosostenible de alimentos, podemos comenzar a combatir los principales problemas e implementar grandes soluciones. Punto número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Ya que comenzamos nosotros a modificar todo el entorno de lo que es una sociedad, estamos apuntando a un crecimiento económico autosostenible, acabando con el hambre, la pobreza y garantizando las fuentes principales como lo es, por ejemplo, el agua. Punto número 9. Industria, innovación e infraestructura. Todo esto requiere de una nueva infraestructura, requiere de nuevas casas, nuevos edificios, nuevas empresas. Y si todo esto lo comenzamos a desarrollar desde el punto de vista sostenible, comenzamos a involucrar a todos. Reducción de las desigualdades. Vamos a comenzar a involucrar diferentes personajes que encontramos en una sociedad. Personas con limitaciones que pueden ir ocupando diferentes actividades. Ciudades y comunidades autosostenibles en el punto número 11. Han llegado a escuchar el proyecto The Line. El proyecto The Line es un proyecto piloto que en estos momentos se está construyendo, en donde se demarcan todos estos puntos para lograr una comunidad autosostenible. Una comunidad que pueda generar sus propios alimentos, sus propias fuentes de energía eléctrica. Y además de eso, una comunidad donde podamos encontrar todo y podamos participar todos. Producción y consumo responsable. Si ustedes son fanáticos de Futurama, pudieron observar que en alguno de los capítulos, mucha de la comida se hacía de comida ya desechada, ¿no? ¿Sí lo llegaron a ver? Reciclamos todo. Los robots están hechos de latas de cerveza. Sí, y esta lata de cerveza está hecha de robots viejos. Y ese sándwich que estás comiendo está hecho de sándwiches viejos desechados. Nada se desperdicia. ¡Ay! El futuro es asqueroso. Típica actitud del siglo XX. Entonces, eso es uno de los puntos, el punto número 12, en donde se enfocan en reutilizar los desechos para generar nuevos productos. Punto número 13. Acción por el clima. Gracias a las buenas prácticas que se están comenzando a implementar en esta agenda, se busca reducir los efectos drásticos del calentamiento global. De hecho, hace poco, un grupo de científicos cambió el concepto de calentamiento global y ahora nosotros estamos viviendo la temporada de ebullición. Punto número 14. La contaminación a nivel mundial es brutal y muchas de esas basuras terminan en el océano, perjudicando a la vida submarina. Muchas especies comienzan a tragar estos plásticos y comienzan a morir. Por ello, llevando a cabo estas buenas prácticas, se busca y se apunta a salvar la vida submarina, terminando con estas acciones negativas que han venido perjudicando los diferentes ecosistemas submarinos. Vida de ecosistemas terrestres. Es muy importante que ya mismo se frene la deforestación en el Amazonas, porque el Amazonas es el pulmón del mundo. Punto número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, si esto no se le mete mano dura, no se puede lograr nada. Aquí hay que meterle mano dura a todo esto para poder lograr un bien común. Entonces, la justicia y los organismos de justicia son muy importantes y deben de estar muy sólidos, castigando a todas las personas a afectar de forma negativa con sus acciones al mundo. Punto número 17. Para finalizar, alianzas para lograr los objetivos. Claro que sí. La ONU está involucrada por 193 estados. Y las alianzas en este punto son muy importantes para poder lograr este objetivo. Tenemos que comenzar a pensar como una unidad, no como países apartados. Si comenzamos a generar un pensamiento de unidad, estaríamos a tiempo de salvar al planeta. Muchas gracias por haber participado de este video. No olvides que estamos dando la beca del 80% para que puedas participar de nuestro próximo curso de energía solar. Muchas gracias por haber llegado a esta parte. Y si quieres seguir conociendo hacia dónde va el mundo en cuestión de energías renovables, suscríbete a este canal y dale clic a la campanita. ¡Gracias!